F de X igual a X partido de X más uno. ¿Esto? Esto. Ahora, afirmación verdadera. No está acotada superior ni inferior. No está acotada superior. Está acotada inferior. Esta es... Dice esto. Dice esto. Dice esto. Dice esto. Dice esto. Dice esto. ¿No? Vamos a ver. ¿Lo se extituye? Para ver si está acotada tienes que ver si tiene una asintota horizontal y no toca nunca. Pero hay que hacer límite cuando X tiende a infinito. Límite cuando X tiende a menos infinito. Entonces hay que hacerlo. Pero también hay que hacer, como tiene el denominador, hay que hacer límite cuando X tiende a menos uno. No. 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 Y tiene una vertical, porque cuando vale menos 1, menos 1. Tiene que igualar de novedad a 0, así que esto es verdad. Y esto es una asíntota vertical. Trato de hacer los límites en plan bruto. Pongo la serie con la calculadora. Cuando X tiene un fin y te pongo. Esto no lo puedes hacer en el esto. Bueno, tampoco lo puedes poner en el esto. Puedo hacer lo que te darán. Esto da. 100 partido 101. Esto da 0,99. Esta aproximadamente 1. 1 por debajo. Y si X vale menos 100, me queda menos 100 partido menos 99. Esto es 1,01. Esto es 1 por arriba. Esta es la asíntota horizontal. Y luego, menos 1 por la izquierda es X igual a menos 1,01. Entonces usted tiene menos 1,01 aquí. ¿Qué? ¿Qué da? Esto es dibujado. Sí. Da igual, pero es un triablo. Esto que te lo pone así. Pero te lo pone así y te lo dibuja así. Claro, lo que te da. Porque, por ejemplo, es un triablo. Es un triablo. Claro. Y este. Esto es un triablo. Y este es otro. Este es un triablo. Y este es otro. Y este es este. 100. Para infinito. 100. Ahora 100. 101 tiene para infinito. Y menos 1 por la derecha es menos 99. ¿Sabes? Menos 99. ¿Sabes? Menos 99. ¿Sabes? Menos 99. ¿Sabes? No. No. Horizontal. Por eso que es 1. Vertical menos 1. Y ahora yo lo represento. más infinito es 1 por debajo menos infinito es 1 por arriba menos 1 por la izquierda es más infinito por arriba y menos 1 por la derecha es más infinito por la derecha ¿está acotada? no por aquí sigue hasta infinito y por aquí sigue hasta menos infinito estaría acotada si fuera esto nada estaría acotada por el 1 y por el 1 también pero es que sigue para arriba y para abajo no está acotada ni inferior ni superior no está acotada al final otra